Sí vi lo que comentaste acerca de Pandora ¿Cómo? A ver, saque el chismecito A ver el chismecito Ya estando en la joyería Pues ya sé lo que vale la plata Y ya sé los procesos Y lo de Pandora Amigos, lo siento No compren Pandora Porque, ok, está de moda Pero estás comprando plata A precio de oro Y estás comprando algo que es Un proceso hecho a máquina O sea, no tiene Ningún valor para mí Porque, pues no es un objeto Que alguien se sentó A pensar Sí, no tiene un craft Una artesanía Pues es como todo lo de fast fashion O sea, esto va ahí también Es fast joyería Es fast jewelry Sí, pues Pues haz de cuenta que Los chimes de Pandora Y casi todo es hueco O sea, estás comprando 30 pesos de plata A 3 mil pesos O sea, es increíble Lo que le ganan Qué padre Qué padre ser Pandora Y ganar a eso Y tener esa mercadotecnia Tan potente Que todo el mundo Giere una Pandora O un anillo O de cosas de ahí Pues Pero Para mí Las cosas mejor hechas Y que tienen un valor Son las cosas hechas a mano O sea, para ti Algo replicado No sería Considerado arte No Nada No ¿Por qué? Porque Le quitas todo el punto A la obra de arte ¿Sabes? O sea, tú Cuando estás creando una obra Pues le das El tiempo Dices Este detalle Me gusta Así Y a la hora de reproducirlo Nomás estás Creando una copia O sea, le quitas todo El feeling De la primera obra Y se vuelve algo Que yo ¿Para qué quiero tener Esa pieza Si la tienen 50 personas más? O sea, ya no es algo especial Ya no es algo único Obviamente no va a ser Como la pieza original Si le sacas la copia Y todo eso Pero No sé Los errores que tienes En la pintura Todo lo que le da valor Para mí Ya no Una litografía No me da sabor No me gustan las litografías ¿Qué es una litografía? Son cuando sacan Impresiones de Ah, ok De la pieza de arte Ajá, bien hechas Se ve bonito Como un objeto De decoración Pero Le quitas Todo ese No sé Cómo explicarlo Todo el flow De la artista ¿No? Para ti ¿Qué es lo que hace Que una pieza Tenga valor? Hablando De tu gremio Por ejemplo Y también hablando De la pintura No sé No sé cuáles Sean tus Tus criterios Conocidos Alrededor del arte Porque me dices Que experimentaste Varias cosas Alrededor de tu Transcurso por la carrera Este Pero te imagino Que todas tienen Una similitud En la cuestión Del valor Que tienen Para ti Y para el público Para mí Como yo soy una persona Muy perfeccionista Por eso de las cosas Miniatura Yo me fijo En los detalles Mínimos De cualquier pintura O escultura A mí me encanta El detalle No tiene que ser Realismo Pero tiene que ser Algo bien hecho Por ejemplo A mí no me gusta El arte flojo Que siento que ahorita Hay muchísimo arte flojo En el arte contemporáneo ¿Qué significa el arte flojo? Como el arte Eso es lo que voy Que tú tienes Una pintura Y le pones Un punto rojo La bandera de Japón Un punto rojo En el medio Todos los japoneses Que están viendo Este video No, no tiene nada que ver Es un ejemplo Tirado al aire Y le pones un punto rojo Y tú te vas Con una explicación Guau El punto rojo Significa el sangre Derrubada por los dioses A través del tiempo Sí, sí Sí, sí O no sé Un lienzo blanco Que signifique la pobreza De esta vida Ajá Para mí eso es el arte flojo Eso no significará La bandera de Japón No sé O sea Es una bandera Todo bien Porque pues X, ¿no? Pero para una obra de arte Siento que La obra debe de explicarse Por sí misma O la obra te debe De hacer sentir algo Que, o sea No tiene que ser Lo que el artista Quiso decir Con que la obra Te transmita algo Y tú veas una Una pintura No sé De que Para mí eso significa Que era una persona Muy ansiosa Cada quien tiene Como su historia Al ver el cuadro Y eso a mí Es lo que me gusta Que tú veas una pintura Y puedas imaginarte Una historia O sea Que no sea Como el punto rojo Que tiene una explicación De un Ajá Para mí eso no No tiene valor Porque Pues el artista Ni siquiera Se tomó tanto el tiempo O sea ¿Qué tanto te puedes Tardar en hacer Un punto rojo? Nada Y algo Algo pensado Así meticulosamente Que tenga detalles Que tenga composición Que sepas de color No estoy diciendo Que el arte abstracto Este mal Yo le tengo mucho respeto A las personas Que hacen abstracto Porque para mí Es algo muy difícil Porque debes de saber Muchas cosas Y para que se vea bien Pues de composición De teoría del color Y se nota Cuando a una persona Nomás pone un punto Y ya O sea Qué padre Poder ser de ese tipo De artistas Que puedes vender Hasta un punto Qué padre Pero para mí Eso no tiene valor Hay muchas obras Que me ha tocado conocer Hubo un tiktok Que me topé Que habla acerca De una obra Que Hace cuenta Que está la esquina Ahí en el piso Y hay un montón De chicles tirados En la por esquina Bueno de dulces De dulces empaquetados Entonces Esa es la obra Que por ejemplo Ahí que te imaginas Que Que podría ser ¿Sabes? Bueno para empezar Yo no me daría cuenta Que es una obra ¿Sabes? Si no es tan hermosa Es como que Hay muchos chicles Y lo tiro ahí O sea Hay muchos Hay muchas envolturas ¿Sabes? Es como que Ah ok Luego está en un museo Y es como que Ok puede ser una obra Ajá Pero o sea No tiene nada de contexto Y la que limpia Estaba confundida No 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 ¿Sabes qué es lo más curioso? Que la obra O sea Tú puedes ir a agarrar Un dulce Y comértelo Y la rellenan No sé O sea Dijeron qué significaba Sí O sea Se supone Que el artista Quería reflejar Como que Esa sensación De pérdida Porque tenía Una pareja Que sufría de diabetes Entonces Era como que El ciclo constante De la vida De querer Estar saliendo de ahí Pero seguían ahí ¿Sabes? Es que hay unas obras Que sí me gustan Porque es Que son una burla Por ejemplo Una burla al capitalismo Es como una sátira Ajá Hay unas que sí tienen Sí tienen sustento Que me gusta Como Como lo reflejan Una sátira Pues se hace cuenta Que no sé Si supiste La de Orozco Que hizo un Oxxo No Hizo un Oxxo Y fue muy criticado Porque hace cuenta Que adentro de un museo Puso un Oxxo Y puso papi Todo lo que ves Adentro de un Oxxo Una pintura No, no Un Oxxo Ok Construyó un Oxxo Construyó un Oxxo Dentro de un museo Ok Y puso todas Pues papitas Y cosas así Entonces tú Cada vez que comprabas Una papita No sé La compraste a 20 pesos Una bolsa de papitas Iba subiendo El resto de las papas Y el Oxxo Terminó Vacío O sea Toda la gente compró No sé Unas papas Pero son de las del Oxxo De Orozco Pero O sea Eso es una burla ¿Sabes? Eso sí me gusta O sea Que se burlen Ajá Que se burlen De una manera tan descarada Eso siento que sí tiene mérito Porque eso sí Tuviste que pensar En algo ridículo De lo que la gente habló Y hiciste ver Tu punto muy bien Pues Eso sí ¿Qué opinas de Bansky? Creo que viene muy bien Al caso Para ponerlo sobre el ojo público Pero no sé Qué opinión tengas A mí me gusta Bansky ¿Por qué? Pues lo que hizo Eso de De destruirla Una obra que se acababa De De subastar De vender A mí se me hizo una mamaja La neta Sí, sí es Pero Ahí está la burla O sea En cuanto se destruyó La obra Subió su precio A mí se me hace Una planeación completa ¿Sabes? Se me hace una lavadera De dinero ese hombre Bueno, ese nombre Que no sé si es hombre o mujer Pues qué artista No es una lavadera de dinero O sea No, sí Pero ahí se ve muy claro Cómo están riéndose De toda la industria del arte Ajá Haciendo ese tipo de cosas ¿Sabes? Es que Digo, qué casualidad Que en cuanto O sea Ni como para atinarle Al timing ¿Sabes? De ponerle una ¿Cómo se dice? Según esto fue a control remoto Sí, sí Por eso te digo O sea Esa persona Tiene que estar ahí adentro ¿Sabes? O sea No No tiene sentido Que Bansky Sea como un Anarquista Que nadie lo conoce Que solo publica sus cosas En redes Cuando debía estar ahí Por control remoto De alguna manera El contacto El contacto ahí Por eso te digo O sea A lo mejor lo contactó Así con máscara Y de que Oye Vas a picar acá No sé Con voz distorsionada ¿No? Sí, sí No sé No me parece No sé La verdad No empatizo Con las obras De Bansky A mí sí me gustan Por eso de ser una burla ¿No? Sí También la de Bansky Fue de Bansky El plátano este Con Con cinta No recuerdo De quién fue Pero fue Sí Pero hay unas obras así Que se pudren Como la Como el plátano Que dices Que es tan interesante Son efímeros ¿Cómo qué? Ese tipo de obras Pues me tocó ver Una que era Ay, ¿cómo era? Era una vela Gigante En forma de persona Ah, de una cabeza, ¿no? Era un cuerpo Ah, no, era una que está así, ¿no? Que es como un busto Era A mí me tocó ver un cuerpo Ok Acostado en una cama Y pues iba derretiendo la vela Y a eso sí le puedo ver Sí Algo bonito, ¿sabes? Yo no haría arte efímero Porque, bueno, a mí es algo Para que haces tanto trabajo O sea, a fin de cuentas Lo único que va a quedar Es el video O la foto O el recuerdo Pero, o sea Sigue siendo arte, ¿no? Sí, sí Eso está padre Cuando están bien hechas No sé O sea, si hubieran hecho Ese cuerpo ¿Cómo se dice? Si hubieran clonado Ese cuerpo de internet En plan Voy a buscarlo En una impresora 3D Hago el molde Lo lleno de cera Y le pongo eso Para ti sigue siendo arte O sea, ahorita que mencionas El hecho de que tú Tienes que plasmar Buscarle la manera Crafty Artesanal De hacer las cosas Que si es duplicado No podría ser arte Porque ya pierde La esencia única O sea, ¿cómo lo ves Comparado con este caso? Si la condición De esa pieza Fuera así Se vuelve algo flojo Pero depende De qué tanto le hiciste La pieza Puede ser una pieza Intervenida O sea, tú agarras El molde ese Y le pones coernos O le haces una calaca La tuneas La tuneas Por así decirlo Ahí ya Para mí ya Pues ya pasa Entonces Tiene valor para ti Independientemente De que no sabes Qué pasó con Con esa obra O sea, tú no sabes Cómo le hicieron Simplemente la viste, ¿no? Ajá La vi Pero si veo Es que puedes ver Como algunos de los procesos O sea, cuando Algo está hecho a máquina Muy probablemente Te vas a dar cuenta Siendo artista ¿Por qué? ¿Por los cierres? Ajá Por los cierres Por Pues por la Es que las personas Tienen como su manera De esculpir Ok O sea, si el artista Tiene como un Ajá De la superficie Ajá Por así decirlo Sí, el acabado Todo Hay cosas muy perfectas Pero sabes que las hicieron A mano porque No sé cómo explicarlo No se ve tan Tan orgánico Cuando algo está hecho a máquina O sea Está demasiado perfecto Cuando está hecho a máquina Pues Ok Sí tiene sentido Yo Me imaginé Los cierres como Los monitos que te estaba contando Ahorita De las micro action figures Ah, yo pensé que decías El cierre del molde Pues sí, las uniones Pues o sea, se ven las uniones ¿O a qué te refieres tú? Pues cuando le sacas Cuando una pieza es hecha a mano Y le sacas el molde Hecho a mano también Puedes ver Dónde se cerró la pieza Los errores Que cometió el artista O cosas así A veces no se ven Porque pues eres muy bueno Y no se ven Ajá Pero a eso me refería yo Con los cierres Sí, sí, sí O sea, cuando por ejemplo Si haces un monito En 3D Haces la pieza abajo Y la pieza arriba Y tienes el broche Y entonces lo rellenas Y ahí se ven como que En las orillas Ajá La imperfección A la hora de Sí, o sea, está cool Que tú lo hagas En el programa de 3D Yo la verdad Soy malísima Soy malísima Malísima ¿Por qué? Prefiero las cosas Hechas a mano Porque necesito estar Tocando el material Con el que estoy trabajando Y en la computadora Nomás es picarle a botones Y Sí No, o sea Y esperar que la maquinita Cabe Me encantaría poder hacerlo Pero no es lo mío ¿Pero consideras que hay un valor En ese tipo de arte? Bueno, de trabajos De trabajos, sí Cuando obviamente es algo Que empezaron desde cero Que no es como algo Que ya Nomás lo pones Y lo imprimes Cuando es un trabajo Que tú creaste Pues es una creación tuya Y ya Eso ya se podría considerar Para mí Una pieza De la parte 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 de la